qué tal amigos hispanoparantes bienvenidos bienvenidos a otra revisada de lo yo hasta me trabo de la emoción como no esta vez seguimos con la controvertida y llena de repintados línea de combiner wars verdad y esta vez les traemos al autobot trail raker en versión combiner wars claro está porque tiene su versión generations pero esta su versión como en el cual es que como podemos ver verdad es uno de los benditos y a la vez malditos repintados remoldeados de figuras que ya hemos visto antes pero se trae una particularidad y vamos a descubrirla juntos para que lo vean conmigo la verdad bueno en esencia pues trae la misma arma es el mismo es el mismo modelo de camioneta esta camioneta así como medio con sus vidrios azules acá todo eso se ve bien así que podemos ver que este muchacho pues ahora sí que sea una extremidad de sky rain o sea de sky links pues que se le ocurrió para esta versión ser un combiner verdad se me va cayendo aquí el libreto trail breaker trae sus características rayitas estas pintaditos acá este muy ochenteros en la verdad que si este pues si esto es totalmente ochentero estos colores esta gama de colores y estas rayitas no haciendo referencia al juguete g1 y al juguete generations verdad pues esto es lo que les viene manejando el trail breaker vamos a ver a andeles así está mejor ya nos doy charolazo muy bien su logotipo autobot acá por acá y está serigrafiado vamos a ver su arma su arma mano pie que esta tiene la particularidad bueno es un esculpido acá como si fuera un motor se ve así bien tiene la novedad la particularidad de que este pues obviamente si le extendemos el taloncito se comete un piecito pero su mano es totalmente diferente ay ya vieron por qué no por qué no por qué no me corto ahí está su mano más bien parece una especie como de garra ya vieron no trae la configuración de dedos entre estos este incluso ahí se le ven unos dientes no sé si se canse de ver hay unos dientes me sorprendió demasiado la verdad se ve padre la verdad o sea es como una especie de garra una mala alternativa dedos de tortuga ninja el pulgar también o sea vendo si se ve se ve bien la verdad eso sí se los aplaudo porque en esta que es un plus que tiene esa figura verdad no vamos a dejar esto para acá trae su típica chita en colores negro y plateado aquí esta pintura como plateadita muy bien ahora vamos a verla igualmente la transformación pues ya no la sabemos hasta como de memoria y con los ojos cerrados como la voy a hacer yo verdad vamos a levantar el cofre del automóvil pero va a decir que cofre del automóvil pues si no estoy viendo nada exactamente vamos a alejarnos un piu vamos a levantar el cofre ahí está el cabello de perro ahí tiene se le ve el... ah no ahí está vamos a separar sus pies así de esta manguera también obviamente en la parte de atrás sacamos sus brazos y esperen un segundo ahora sí seguimos con la transformación tuve que cambiar de baterías pero bueno quedamos en que esto lo separamos lo de acá muy bien separamos esto de acá así y obviamente volvemos a subir las piernas aquí tiene un poste va a ir este aquí está el agujerito este pues ya lo ha clavado verdad para que se asegure su pierna subimos alzamos sus sombreras sus hombros y sombreras más bien es verdad y tenemos ya a trail breaker de combiner wars un aplauso por favor no un aplauso no pues más bien vamos a al mirarlo verdad vamos a verlo aquí algo de trail breaker que no me gustó pues fue su cara porque evidentemente pues trae este... trae su visor eso sí muy bonito trae su... ahí está ahí está ahí está muy bien trae su visor pero trae boca y nariz lo cual me sacó muchísimo de onda no entiendo por qué también está así que su cabeza este... cuadrada tipo este... Frankenstein me sacó mucho de onda no no entiendo este... ahorita mi miembro del staff zoom que nos está haciendo falta este... se fue por unos chescos no... entonces bueno vamos a seguir vamos a bajarle aquí otra cosa bien bien importante y diferente que trae es que está remoldeada esta mano esta mano si se fijan es un cañón no mientras que la otra tiene el puño acá es un puñito ahí pero esta es un cañón o sea bien bien por eso los perdona a pesar de que me haya sacado mucho de onda que tiene esa cara tan horrenda muy bien vamos a los pies y ahí tiene su detalle del amortiguador y toda la cosa vamos a... así se ve de perfil y así se ve por detrás ¿no? media camioneta en la parte trasera del robot pero en fin no hay ningún problema ahora vamos a... aquí en las instrucciones nos manejan a este muchacho como parte de la pierna de SkyRain muy bien obviamente que SkyRain pues está... el torso es SkyLinks que viene en camino y vamos a formarlo... vamos a transformarlo en modo pielna ok... en modo pielna pues es muy muy fácil básicamente hay que volverlo a transformar en robot pero aquí hay que bajarle su... su cabeza así de esta manguera aderezamos sus pies, sus pies ajá sus manos volvemos a desacoplar también esto no sé si sea como por presión en mía pero vean o sea tiene esto así como... como que está atorado o sea si... no tengo idea que se deba yo creo que es con... pues efecto del plástico que se atora vamos a volver a poner acá igual esta pierna lo achaparramos obviamente si vamos a poner las cosas que no nos estorben estorben muy bien vamos a encajar acá estas pues las jorobitas de los piecitos donde iban las que pues ni quiera que ahí está subimos esto bajamos los hombros o sea hagan de cuenta que lo único que vamos a hacer es volver a transformar en automóvil ahí se le ve el detallito del cañón bien bien por eso y lo hacemos así y agarramos su arma mano pie y... extendemos y... lo ponemos así y ahí quedó el piecito de Skyrim o sea alias Trailbreaker de Combiner Wars le podemos poner su armita aquí por ejemplo para cuando se arme en modo robot pues ahí se vea integramos las armas de una vez ¿no? bien o sea es el robot es... pues básicamente es el coche doblado como les encanta este... para que forme el... el piecito ¿verdad? aquí está donde va el puerto Combiner para ir a su articulación de la rodilla precisamente pues para que se pueda mover bueno amigos pues yo me despido ¿verdad? vamos a ver dónde anda todo mi staff de los Jules porque... no encuentro tampoco acá el Don Fantasmon bueno en fin este... muchas gracias y... nos vemos en la siguiente pero vamos a... vamos a dejarlos con... una imagen... de este muchacho otra vez convertido en... pues en camión ¿no? digo en camión muy buenos días entonces... en robot entonces pues ahí tienen su breve repaso ¿verdad? digo a mi me encanta transformarlo y volverlo a hacer coche robot robot coche este... y... esperamos con ansias ¿verdad? que llegue Sky... Fiji Skylinks para... pues para poder tenerlo completo ¿verdad? mis amores pues... Synopscom ahí está mira podemos poner aquí así vamos a ponerle su hacha en esta mano porque el otro es un cañón y... le podemos atachar también esta acá... atachar... adjuntar pues... ahí está ¿no? aquí tenemos a este... podemos ponerle una... eh... lo que voy a decir es que pues las articulaciones son las mismas de Combiner Wars es superposable porque se va a convertir en una mano o en un pie entonces pues vamos a ponerla casi en la pose... bien mamuca... ahí está bueno... así... que se vea como que les quiere partir su maraca... bien... ahora sí ya me despido ¿verdad? qué mejor con esta... bellísima imagen de... Trail Breaker... de Combiner Wars... nos vemos en la que sigue... gracias... y ya me voy porque aquí espantan... aunque no esté el que espante... chao... no... 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 Gracias por ver el video.